Jeff Jones es un nombre muy polémico actualmente en la industria de los cómics, sobre todo en DC. En pocas palabras, él pasó de ser una especie de salvador, alguien que estaba llevando DC a través de una cuesta y con buenos resultados, estando metido no solo en los cómics sino también en las series, videojuegos, películas y demás a ser alguien odiado y despreciado, algo que se ha venido generando como a partir del 2012 y 2015 pero bueno, hay muchos fans que exigen que Jeff Jones deje la compañía para nunca volver o como un filósofo dijo una vez Exactamente eso lo que dijo Dos Caras, pero mi pregunta es ¿Cómo terminamos aquí? ¿Cómo Jeff Jones pasó de ser el salvador a ser la ruina de DC? Eso en opinión de muchos, yo ya te diré qué es lo que opino y más o menos qué es lo que sucedió así que comencemos porque esto va a tomar tiempo Jones nació en la segunda mitad de los años 70 y él mismo admite que siempre fue un gran fan de los cómics sobre todo dice que le impresionó muchísimo la crisis en las tierras infinitas y vaya este señor vivió la transición de la época de plata a la edad moderna y de la moderna hasta donde estamos actualmente el caso de asunto es que Jones empezó a trabajar en DC a mediados de los años 90 siendo sus primeros trabajos importantes los que se relacionaban a la reinvención del Star Spangled Kit número 2 también conocida como Stargirl ahí fue que Jones demostró ser capaz de reinventar y darle brillo a viejos personajes algo que quizás no suene a mucho pero que es vital yo diría que la habilidad más importante en los cómics recuerden, esta es una industria que ha existido por décadas si los máximos iconos de cualquier empresa clásica es decir DC y Marvel tienen cuando menos unos 60 años de existencia por no decir que van por el siglo nacieron en una época donde los conceptos de entretenimiento y de lo que se veía bien eran muy diferentes y han estado en esta batalla sin fin sin parar lanzando cómics mes a mes y es obvio que lo que se veía genial en los años 30, 40, 50, 70 no se va a ver bien en los 80, 90 y 2000 la sociedad cambia, los intereses también es por eso que poder darle brillo a un personaje que vive aventuras sin parar es tan importante aquí en eso se sustentan la carrera de muchos de los grandes Mark Wolfman y George Perez son considerados los iniciadores de la edad moderna de los cómics sacándole brillo a viejos personajes y creando personajes más humanos como Dextro Alan Moore destruyó y reconstruyó a los superhéroes bajo una luz más seria y mostrando lo profundos que pueden ser en sus obras como Watchmen Grant Morrison, Nell Gateman, Frank Miller sigue diciendo nombres y sin parar podremos hablar de cómo reinventaron grandes personajes Alan Moore también reinventó a personajes como el Miracle Man un héroe que era básicamente un chiste a ser un personaje bastante reconstruido de Marvel Oh, ¿en serio? ¿Te gustó que hice a tu superhéroe favorito un crítico de jazz adicto a la heroína que no era radioactivo? Básicamente eso, esa es la grandiosidad que hay en estos autores Morrison en los nuevos 52 escribió historias estilo la edad de oro en los años 2010 que eran hermosas eso es algo que se exige mucho y que marca mucho a un buen escritor de cómics y a los que suelen marcar épocas el darle nueva vida a lo que ya existe fue así que de a poco o ni de tan a poco de hecho de unos cuantos años de los 90 principios de los 2000 John se ganó el derecho de recrear a Flash él empezó a trabajar en la serie cuando Flash aún era Wally West pero bueno, no había tenido una historia tan impactante en algún tiempo así él creó a Zoom y de a poco fue construyendo una mitología más grande para Flash creando el concepto de la Speed Force y todo lo que la rodea y de lo que bueno, actualmente muchos conocemos con el personaje más o menos lo mismo pasó con el mundo de Linterna Verde el cual fue reconstruido y mejorado también pasó con Aquaman muchos me han dicho que desde los años 90 Aquaman ya estaba resurgiendo y que el concepto del Aquaman metalero y rudo viene de los años 90 pero la verdad fue casi hasta los nuevos 52 que de verdad Aquaman empezó a ganar seriedad aunque sí, se le debe mucho también al concepto del Aquaman Bad Ass el caso del asunto es que John se reinventó a muchos de los más grandes personajes no solamente en lo individual sino que con el paso de los años él prácticamente llevaba el universo de C a cuestas como todo un Atlas él creó toda la reinvención del universo de C él fue el creador del Flashpoint y básicamente todos los cómics importantes después del Flashpoint venían de su pluma, la Liga de la Justicia, Flash, Aquaman, Linterna Verde, los primeros eventos creo que ya estoy sonando a que soy su fanboy y se le estoy chupando gratis pero no se puede negar todo lo que construyó este señor y todo lo que la empresa dependió de él hasta como la mitad de los nuevos 52 y entonces todos se preguntarán ¿por qué ahora hay tantos detractores de él? ¿por qué lo odian tanto? ¿qué fue lo que malió sal? la historia de hecho inicia casi al mismo tiempo con los nuevos 52 Jones fue coproductor y ayudó con el guión de Linterna Verde la película que no debe ser nombrada protagonizada por Ryan Reynolds muchos entrarán en debate de que Jones no tiene la culpa que hubo muchos factores ahí y eso es cierto pero gusta a quien no le guste Jones estuvo ahí y él aprobó y no puso al parecer mucha resistencia en que Linterna Verde se lanzara en el estado que bueno ya todos sabemos que se lanzó muchos dirían que él por algún motivo apoyó o pensó que eso iba a estar bien y repito bueno las cosas fueron avanzando él dejó de escribir cómics cuando cerró la mayoría de sus etapas con sus personajes importantes y bueno como tenía que pasar y como era normal le cedió la antorcha a nuevos escritores él se empezó a dedicar a puestos más gerenciales estar como editor y llevando las cosas desde un escritorio y no desde la mesa de dibujo o la de escritura y es ahí donde las cosas quizás empiezan a torcerse durante esos años Jones también estuvo metido en cosas como los guiones del Arrow verso del Arkham Asylum bueno la saga Arkham aunque realmente era relativamente poco lo que él hacía de alguna manera sus ideas estaban presentes sobre todo en Flash él creó mucho de los orígenes de la serie cuando la serie era buena podríamos decir sin embargo entonces llega el polémico intento de universo cinematográfico de DC Jones realmente fue una de las personas que más atacó Man of Steel y siempre dijo que esa película no debió haber existido e incluso durante el periodo con Batman v Superman y demás fue uno de los que más y más y más presionó a los ejecutivos de Warner para que hubiera recortes para que Batman v Superman no se estrenara en dos partes y muchos dirían que él fue de las personas más importantes en convencer a los ejecutivos de Warner de pedirle a Snyder que por favor se fuera y sobre todo uno de los que más aplaudió la llegada de Josh Widow como el gran salvador de la Liga de la Justicia y de las personas que más apoyaron los recortes en el Suicide Squad muchos dirían que él fue uno de los grandes responsables de los recortes y del mal estado que tuvieron algunas de las producciones de DC no se tapa el sol con un dedo desde luego que él no es el villano detrás de todo y hay mucho que hablar acerca de eso y de cómo terminamos así pero Jones sin duda empezó a estar en el ojo de los fans como alguien que no solamente no estaba ya ayudando sino que estaba empezando a meter el pie en las producciones tanto así es que de hecho cuando empezaron a llegar las búsquedas de responsables desde que AT&T sin Discovery estaba haciendo una purga a Jones lo sacaron prácticamente de cualquier producción audiovisual y lo regresaron a escribir cómics y estando en los cómics al parecer las ideas de Jones ya no prosperaban tanto él de nuevo parece ser una de las personas que más apoyó la onda woke en los cómics de los que más dijo oigan lo de hoy son los personajes diversos e inclusivos métanlos, háganme caso yo salvé esta compañía sé lo que estoy diciendo y después vinieron los cómics que nadie debe nombrar ni quiere recordar Doomsday Clock y Tres Guasones dos grandes porquerías hay que decir Doomsday Clock ya lo dije en su reseña pero es una pésima idea y de hecho es que Jones prácticamente quiere ponerle azúcar a la historia de los Watchmen meternos en un mundo estúpido e idílico para niños de 5 años y unos muy criados por la diversidad donde Ozyman Díaz es sí o sí un villano donde el mundo se va al carajo porque tomaron una decisión inmoral y donde el Doctor Manhattan como un personaje complejo en un espectro completamente gris es desechado y tiene que convertirse en un superhéroe moralista y en una copia de Superman y más o menos lo mismo pasa con Tres Guasones una historia de mierda donde básicamente ahora se nos dice para empezar que el Guason no es una persona no es un hombre enfermo es un químico y cualquier estúpido que se caiga en él técnicamente podría convertirse en el siguiente Joker estilo superpoder barato una copia mal hecha de algo como no sé el Arma X Jones incluso quiere quitar ese hecho de que el Guason es una víctima del destino y alguien forjado por la sociedad misma diciendo no, 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 no como creen él siempre fue malo fue un maltratador obviamente una persona mala siempre nace malo y es que la verdad eso no era tan difícil de prever con Doomsday Clock le voy a dar un beneficio de la duda se nota mucho que la historia está innecesariamente alargada y que lo obligaron a meter relleno para llegar a los 12 números y ustedes saben sacar dinero pero es que Jones siempre tuvo esa tendencia de reiniciar y limpiar a los personajes de alguna manera Hal Jordan se había convertido en un villano y en un genocida que no podía obtener la redención después de que fue Parallax Jones nos dijo que al fin y al cabo Jordan era solo una víctima más de Parallax para que pudiera regresar como un héroe a Flash se le regresó después de 25 años de estar desaparecido para que retomara su vida incluso Sinestro ya no era un villano que simplemente quería poder sino que a su manera era un antihéroe alguien que buscaba acabar con los guardianes del universo que eran tiranos y provocaban más problemas de los que realmente habían ayudado a crear ese era el estilo de Jeff Jones pero es obvio que ese estilo no se aplica a cosas como los Watchmen o al Joker y su historia clásica y se notaba mucho que Jones estaba actuando únicamente siguiendo la tendencia tratando de seguir un modelo de progresismo de ser políticamente correcto y de ya no ser transgresivo como lo hacía antes es por eso que la comunidad lo odia porque básicamente tomó Killing Joke Watchmen y lo hizo mierda hizo un sacrilegio y tomó la esencia de reinvención la esencia de seriedad de esas series para hacerlo algo bonito rosita y políticamente correcto ya con eso básicamente se convirtió en el tipo de escritor mediocre cree que hace que Alan Moore sea Alan Moore señor Moore me firma mi DVD de los vigilantes bebés dígame cuál es su bebé favorito así de simple el Doomsday Clock es básicamente los vigilantes bebés del que en algún momento se burlaron los Simpson y es por eso que realmente actualmente está en este predicamento no solamente sus cómics ya no son buenos sino que sus ideas no están ayudando y se nota mucho y se nota mucho esa tendencia de querer ser correcto además lo voy a decir de nuevo fue una de las personas que más ayudaron en que el DCU se viniera abajo trayendo a Josh Whedon recortando su Isaiah Squat y bueno repito él es mucho el artífice de linterna verde y parecería que simplemente aunque fue muy bueno ayudando en las series de televisión en los cómics y demás su capacidad narrativa no sirve y no se aplica bien al cine y sus ideas en los cómics ya no están funcionando bien incluso a lo contrario no lo culpo tiene tres décadas o más en este negocio y tarde o temprano la mente creativa más brillante de la historia se viene abajo cuando trabaja sin descanso y sin parar una y otra vez y es por eso que Jeff Jones está pasando de ser un héroe a convertirse en un villano y esa es la situación actual yo simplemente digo no se puede olvidar todo lo bueno que hizo y el mérito jamás se le quitará pero sinceramente creo que ya debería dejar un poco el ámbito creativo tomarse unas vacaciones o mejor dedicarse únicamente a lo gerencial o hacer revisiones de guión porque es obvio que el ingenio ya lo está perdiendo por no decir que ya lo perdió y parecería que ya no le importa mucho siquiera la esencia de algunas de las historias más importantes y bueno chicos eso es lo que ha sucedido en pocas palabras con Jeff Jones quiero dar gracias a Luis Guillermo López Andrés Alaina Gabriel Oscar Lemo Alex Úñiga Gonzalo Paredes Princessen Blue 3 Rago Helsing El Tribunal de los Búhos NVIDIA Aviónico Christian Blanco Toy Collector Félix Alberto Galindo y Rax Yu-Gi-Oh por ser miembros del canal de nivel Liga de la Justicia y la Interna Verde ya que con sus contribuciones me ayudan a seguir creando contenido como este mientras tanto chicos diganme ustedes que opinan de la figura de Jeff Jones y exactamente por qué creen que ahora es odiado o creen que las razones por la cual la comunidad lo ha despreciado son válidas o están sobreactuando déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó denle aquí y compartan yo soy Charlie Mustaine nos vemos en la próxima